Paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti y tú estás imaginando que paso las noches en vela y no ordenas. Que una de mis amigos me encuentran en mi tienda favorita. Aquí venden telas de todos color. Miren qué bien. Y bueno, pues yo quiero hacer un proyecto en casa, cortinas. A mí me gusta comprar, a mí me gusta coser, ustedes saben. ¿Qué locuras? Me quiero llevar todas, me quiero llevar todas. Miren esto por acá. Miren qué belleza. Y como ustedes saben, se acercan a Halloween y también tienen para eso. Miren acá, vamos a regañar. Vamos a para acá, corren. Miren aquí. Ya está por ahí. Miren, ahí está arrojando todavía malito. Y bueno, tengo que grabar. Y también tengo muchos triproyectos, pero bueno, mejor me despido. Vale.